Muy dura, ¿no? Muy firme, ¿no? Cuando quieras. Ah, bueno. Ya sabe, Pedro Carreño, a la segunda parte le corresponde y cuando quiera ese debate, pues, Gabriela ya no está dispuesta. Bueno, nuestra etiqueta del día de hoy, diputados a la una. Aquí en Globovisión, por supuesto, porque aquí en Globovisión nos vemos todos. Bueno, bienvenida, Gaby. Gracias por venir al programa. Un placer tenerte por aquí. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría hablar un poco de la situación de los detenidos políticos vinculados a la voluntad popular y a los que no están vinculados a la voluntad popular. ¿Qué informaciones tienes de detalle? Bueno, ya son más de 100 venezolanos presos, solo por pensar distinto en voluntad popular. Las últimas semanas se ha reciado la persecución. Tenemos compañeros hoy, casualmente cumple dos años y seis meses de prisión, el compañero Alexander Tirado y el compañero Raúl Emilio Baduel, que han pasado en dos años y seis meses por siete cárceles. Estuvieron de Uribana, Tucullito, y hoy están en la 26 de julio en condiciones bastante precarias, donde no hay una cárcel. La 26 de julio la que está en Huarico no es una cárcel, es un campo de concentración. Allí no solamente está Raúl y Alexander, cariñosamente conocidos como El Gato, sino también está nuestro alcalde de San Cristóbal y líder del Táxira, Daniel Ceballos, que solamente puede ver a su señora esposa, la alcaldesa Patricia, cada 15 días por 10 a 15 minutos. No puede ver a sus hijos. Y así cada situación de cada preso político, no solo de voluntad, sino de cada uno de los venezolanos que tiene un familiar talarreja, es cada instante peor. Las condiciones infrahumanas, el estado de salud del alcalde de Elson Guarate, está en el hospital militar, ha tenido un problema estomacal, una gastritis aguda que se le ha colocado difícil las últimas horas, y está en un hospital militar, la misma condición de los diputados. Gilberto Soho, diputado por Aragua, que tiene un problema en el corazón, un problema de la atención, y que ha estado varios meses internado en el hospital militar, y que ante eso vemos la mirada indolente de las autoridades competentes, porque no solamente los presos, todos los presos venezolanos, todas las cárceles en Venezuela están totalmente deshumanizadas. No hay una reinserción a la sociedad. Son campos de concentración y son sitios donde la tortura prevalece, y nosotros lo hemos denunciado en voluntad popular. Al alcalde, David Molasque, lo citaron en el SEBIN por denunciar que nuestro compañero John Coycochea estaba en lo que conocen como el Tigrito, una celda de dos por dos, y es allí donde nosotros hemos demostrado, en instancias nacionales e internacionales, que esas celdas del helicóide, esas celdas de ramo verde, como nuestro líder Leopoldo López, son muestras de que en Venezuela hay una dictadura, de que en Venezuela no hay una separación de poderes. Ahora, con respecto a este tema, hemos visto que se han dado algunas detenciones, a pesar de que el Ministerio Público no ha acusado, no ha formulado acusación, o abierto, más que formular acusación, abierto a investigación de carácter penal en algunos casos. Bueno, creo que ha reinado las indéresis en fiscales en los últimos meses, particularmente en el caso del comisario Coromoto, parte del equipo del Presidente de la Asamblea, General Ramos, desde ese momento se ha visto en distintos fiscales nacionales y de entidades federales, donde no imputan, porque no hay delito alguno. Leopoldo López está en la cárcel por decir lo que hoy es una evidencia, que el 61% del país no come las tres veces al día. Leopoldo lo dijo en el 2013, lo dijo en el 2014, y por eso está encarcelado. ¿Por qué persiguen a Alejandro Puglietti, o a Coromoto, o a más de 100 venezolanos que están en la cárcel? Por no ser complacientes ante lo que el régimen quiere, que seamos sumisos, que nos callemos la boca porque es fino vivir sin comida, sin trabajo, sin empleo. Hoy vemos la capital colapsada, porque los transportistas quieren subir el pasaje a 60 bolívares, pero alcanza el sueldo mínimo para pagar el pasaje urbano a 60 bolívares. No es culpa ni de los transportistas ni del usuario, es culpa de un sistema que unos muy pocos, se robaron la plata de todos y la mayoría estamos pasando las precariedades. Pero por decir esto o menos que esto, hay gente privada y pasando tortugas a todos los niveles. Y lo más tenebroso para los que son partidarios del Partido Socialista Unido de Venezuela, o sea, todo el que piense distinto va a un calabozo, será torturado, será vejado, será aislado, como el Leopoldo, que lo tienen en condiciones que todo el mundo ha solicitado su libertad, todo el mundo, todas las instancias que existen en el Concierto Internacional han solicitado su libertad, y la de todos los presos políticos, la de los tres diputados y más de 15 perseguidos que tiene voluntad popular, no solamente en los calabozos, recordemos el caso de nuestro compañero Lester Toledo, que fue la última olla que se montó el Ministro de Interior y Justicia, al llamarlo desde narcotraficante para abajo. ¿Lester Toledo está fuera del país o está en Venezuela? Lester Toledo está en Zulia, Lester Toledo está como Guarnes Jiménez en Venezuela, luchando por la libertad. Guarnes Jiménez también. Están en Venezuela ambos, luchando por la libertad de Venezuela. Lo que no vamos a hacer, como decimos en mi tierra, no hay que dar papaya, la dictadura no puede tener más presos. ¿Por qué Delson Guarate, si está detenido o no está detenido, por ejemplo, Guarnes Jiménez? Bueno, a Delson lo sacaron de su oficina, de su despacho como alcalde, lo sacaron el pasado 2 de septiembre, y ante eso la actitud del gobierno del sistema de Nicolás Maduro es reprimir, es el miedo, es lo único que les queda. Vemos que solo por colocar una imagen en Twitter hay personas privadas de libertad, no solo en voluntad, en voluntad lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo es decir las cosas claras y tajantes. En Venezuela no hay democracia, en Venezuela hay una dictadura y en Venezuela es urgente, urgente, cambiar a quien está en Miraflores para tener un sistema de libertades. Nada, nadie, nadie... Ahora, muchos te pudieran decir, Gaby, bueno, una dictadura, pero estás diciendo esto por un programa de televisión, es como contradictorio. Puedo terminar saliendo de aquí, ver una camioneta del Sevini y termino en un calabozo. Pero mi miedo no es terminar en un calabozo, mi miedo es vivir eternamente una dictadura, como viven en Cuba, o que mi hijo no tenga una Venezuela de oportunidades. Ese es el mayor miedo que tiene Gaby Arellano, que creo que es el mayor miedo de todas las madres en este país, que no tener qué comer, no tener cómo llevar a los muchachos a la escuela ahorita en septiembre, no tener cómo conseguir un medicamento. Más del 70% de los venezolanos no consiguen medicamentos si se enferma de gripe, dolor de cabeza. Esa es la crisis. La crisis es parte de una cúpula, que muy bien lo dijo Leopoldo y lo vamos a seguir diciendo en voluntad popular, porque no hay suficientes cárceles ni para encarcelar a voluntad, ni para encarcelar a la unidad. Porque entre más nos persiguen, más nos da la razón de que estamos haciendo lo correcto. Y a mí me han dicho cualquier barbaridad, y aprovecho este programa, porque hace unas pocas semanas, los laboratorios del terror del gobierno, porcaron una matriz de opinión en las redes, diciendo que yo tengo un hermano preso por problemas de narcotráfico. Mire señor, mis hermanos no son apellidos Flores, mis hermanos son apellidos Arellano, trabajan en Michelena, son comerciantes, tienen bodeguita, vengo de familia muy humilde, no tengo a nadie que tenga que ver con el narcotráfico, cosa que sí pasa con la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro. Gabrierellano, el referéndum revocatorio, hay muchas piedras en el camino, y los dirigentes de la MUD, de todos los partidos han asegurado que este año hay referéndum. ¿Qué pasa si esa promesa no se cumple? ¿Qué pasa si esa meta se convierte en un obstáculo insalvable para llegar a él? No solamente los dirigentes, los diputados, el país, el primero de septiembre, el país. Más de un millón de venezolanos clamaron la salida pacífica electoral. La fecha revocatoria. La señora Tibisay Luciana tiene la paz de la república en sus manos. Señora Tibisay, sabemos que recibe mucha presión de Miraflores. Usted es conocida en Latinoamérica como una experta en temas electorales. Por favor, no deshonre su nombre y su trayectoria por seguir caprichos de un dictador. Haga cumplir la constitución. El referéndum revocatorio es la salida que hasta en Miraflores quieren para la paz del país. ¿Por qué tú dices que hasta Miraflores quieren la salida? Porque hasta los que seguían, votaron por Maduro en el 2013, hoy exigen revocatorio. Los que creían en el legado de Chávez, el 64%, está diciendo que Maduro acabó con el legado de Chávez. Lo dice la última estudio de Benebarómetros de septiembre del 2016. O sea, hasta los que votaron por Maduro en el 2013, quiere que Maduro se vaya. O sea, hasta la fila del PSUV, hemos visto el ministro, Jordani, la señora Osorio, la hemos visto públicamente. No es un secreto. Los gurús del chavismo exigen que Maduro renuncie. O sea, si Maduro hubiese un poquito, un poquito de sentimiento patriota, se da la renuncia. Y si resolvimos este problema, vamos a unas elecciones, comenzamos. Pero no le siga dando más tristeza, más luto, más cárcel, más tragedia, más hambre. Venezuela está presa del hambre por culpa de Nicolás Maduro. Tenemos que hacer una pausa, pero rapidito, rapidito. ¿Diálogo, sí o no? Claro. Toda dictadura necesita de una, no de un diálogo, de una negociación de alto nivel. Y en Venezuela es necesaria una negociación para la salida de esta dictadura sin que haya trauma ni sangre en la calle. ¿Están claras las condiciones en las cuales la MUD negociaría? La negociación es muy clara. La negociación es que Maduro renuncie, llamamos las elecciones y vuelve al Estado de Derecho. ¿Y tú crees que Maduro va a negociar para renunciar? No es que quiera él, es el clamor del pueblo. Aquí el Poder Supremo no lo tiene Nicolás Maduro, no lo tiene la Asamblea, lo tiene el pueblo organizado. Lo dijimos el pasado 1 de septiembre. O sea, cuando tú dices que para que Nicolás Maduro renuncie es porque crees que no va a haber referéndum. No, yo creo que si Maduro renunciar nos evita dolores de cabeza, porque si vamos a un referéndum revocatorio, la paliza se va a quedar pequeño el 6 de diciembre. O sea, porque Maduro no gana ni una elección de condominio. Por eso es que están retrasando el referéndum. No gana nada, hermano, no gana nada. O sea, pierde cualquier cosa. Todo lo que mida lo pierde. Insisto, hasta dentro del PSUV hace una elección y pierde Maduro. Estoy seguro de eso. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Nuestra etiqueta por el día de hoy, Diputados a la Una. Ya regresamos con Gaby Arellano, diputada del Partido Voluntario Popular. Aquí en Globovisión, nos vemos todos. Usted está viendo Vladimir a la Una. en Soluciones Hidratólicas.